Y que si no hay amor, y que si no hay amor Ando tu rugado en un auto nuevo Pensando en la última vez que dije un te quiero Creo que todo fue por culpa del dinero Mi corazón vacío, ya no hay sentimientos Lo conseguí, dolió Rompí mi corazón Y que si no hay amor Y que si no hay amor Cuando me fui, no dije adiós Ya no quería verla porque se acabó Y que si no hay amor Y que si no hay amor Solo por el mundo desde que nací No vas a cambiar, baby, todo lo que viví Mi amor podía ser tuyo, pero no fue así Ya tengo que me cuidar, se llama Monique Tengo un par de pepe encima pa' hacerme feliz Forma de esa que devuelve la gana de vivir No quiero estar arriba, quiero estar pa' mí Y sé que al final nadie va a quedarse aquí Tengo esa foto de la gana de vivir No dije adiós, no dije adiós No dije adiós, ya no quería verla porque se acabó Y que si no hay amor Y que si no hay amor Y ahora estamos solos Con mi pena Yo y mi draco esperando la cena No puedo explicarlo y no creo que lo entienda Tumba en el cuarto y es que nadie nunca llega No fue tu culpa, no supo hacerlo ella Dime cuántas noches hemos llorado por ellas Te vi bebito como te hiciste piedra Solo y tuyo por mí que nadie nos quiera Hace frío pero quema como leña Ya no queremos amor por más que el amor se empeña No nos dejamos engañar por esas nenas Pero siempre dentro estoy esperando la buena Lo conseguí, lo dolió Rompí mi corazón Y que si no hay amor Y que si no hay amor Cuando me fui No dije adiós Ya no quería verla porque se acabó Y que si no hay amor Y que si no hay amor Mir8 Y que si no hay amor Y que si no hay amor Pero ciggando este año Y que si no hay amor Pero cagaba Y que si no hay amor Y que si no hay amor